...y seguimos nuestro camino hacia el barrio de Tenteniguada... ...que sorprende al visitante con su ubicación en plena carretera general... ...este fue el lugar de origen de la fiesta... ...razón por la cual, los vecinos de Tenteniguada... ...luchan con empeño para que se respete esta larga tradición... ...este año hemos logrado volver a ubicar la fiesta... ...donde nunca debió quitarse ¿no?... ...que es lo que es realmente la Gran Canaria 41... ...la verdad que la respuesta ha sido bastante positiva... ...bastante participativa tanto a nivel del foráneo... ...y además de las personas que han participado... ...en que las fiestas se hayan llevado a cabo. En Tenteniguada se celebró la primera fiesta del almendrero en flor... ...en el año 1972... ...y debido al enorme éxito... ...y a la gran acogida por parte de todos los vecinos de Balsequillo... ...se extendió hasta los cuatro barrios que hoy forman la ruta... ...precisamente, el origen de la fiesta en este pueblo... ...es lo que hace que los vecinos... ...se sientan especialmente orgullosos y motivados... ...para compartir su fiesta... ...con cualquiera que hasta aquí se acerque. Yo tengo una pequeña plantación de caña... ...y entonces lo que me dedico yo es a hacer el zumo de la caña... ...esto es un molino para moler la caña... ...la molemos... ...y sacamos el zumo... ...es azúcar natural, azúcar virgen como quien dice... ...o sea en fin, es un refresco natural... ...y aquí vinimos a hacer un poco la fiesta. Compartimos y colaboramos con la gente que nos acompaña... ...pues yo creo que estamos hablando de 500, 600 tortillas por lo menos... ...hemos empezado a las 10 de la mañana y calculamos que hasta las 4 de la tarde... ...permanentemente. Otro de los distintivos de la fiesta en Tenteniguada... ...es el asado del cochino... ...que aquí se prepara de una manera muy particular... ...y desde luego llamativa. Le estamos echando, mira... ...esto es manteca, aceite, comino y vino blanco... ...esto es como un majado que se prepara todos juntos... ...lo vamos poniendo... ...y al mismo tiempo que lo vamos poniendo... ...le va dando sabor a la carne... ...a las 4 de la tarde... ...pueden venir a comerse un cachito de cochino sin ningún problema. Aunque de Tenteniguada nos marchamos sin probar el cochino asado... ...al que todavía le faltan horas de cocción... ...al llegar a Las Vegas... ...nos volvemos a encontrar con calles impregnadas... ...del olor de la comida que está por todas partes... ...y que no nos podemos resistir a probar. También disfrutamos de las muestras de artesanía que nos ofrecen... ...e incluso nos llevamos alguna curiosa pieza de recuerdo... ...pero lo que más impaciente estamos por ver... ...es la exhibición de la trilla... ...que únicamente podemos encontrar en el barrio de Las Vegas... ...y de la que disfrutan tanto grandes como pequeños. Yo lo he hecho toda mi vida de trillar... ...pero la exhibición es de hace 30 años para acá... ...lo que es trillar de verdad... ...lo hacemos todos los años cuando hay cosechas... ...mole la paja y el trigo para aventarla... ...y sacarle el grano en su momento. Nosotros, que no nos podemos quitar de la cabeza el delicioso aspecto... ...que tenía el cochino que los vecinos de Tenteniguada estaban preparando... ...hacemos un alto en nuestro camino de vuelta al casco de Balsequillo... ...en el barrio asador de Cochinos por Excelencia... ...y llegamos justo a tiempo. Ya entrada la tarde, retiran el cochino de las brasas... ...y esperamos con impaciencia para poder saborear este manjar... ...que claramente tiene muchos adeptos. Nada más llegar al casco nos encontramos con un numeroso grupo de gente... ...rodeando a dos hermosas vacas... ...y decidimos quedarnos cerca para ver qué tienen preparado esta vez... ...la famosa ordeña de la vaca... ...y la degustación de la leche fresca con un poco de gocio... ...una nutritiva merienda y un rico alimento... ...que rara vez tenemos la oportunidad de disfrutar directamente... ...de la teta a la escudilla. Con el espíritu lleno de jolgorio y tradición... ...y el estómago a rebosar de comida... ...podríamos creer que no nos cabe nada más... ...que equivocados estamos... ...los balsequilleros nos sorprenden una vez más... ...llenando nuestros corazones esta vez de solidaridad. Todo lo que hago aquí lo hago para Sudán... ...y ahora de aquí en adelante voy a hacer también para Bolivia... ...y allí se necesita mucho y le voy a echar una manita. Pues buscándonos la vida para traer a los niñitos saharaui en verano... ...para pagarles los pasajes. Somos una ONG que trabajamos en el continente africano... ...es difícil conseguir medios para poder hacer nuestra labor... ...entonces nos ocurrió montar un puestecillo de comida... ...a ver si conseguimos apoyo. Entre la tradición y la fiesta nunca olvidar que hay unas personas... ...que lo necesitan pero no solamente el Sudán... ...toda África o casi toda África. Un hermoso día para locales y foráneos... ...un día en el que todos lo pasan en grande. La verdad que es interesante sobre todo aprender la cultura de otros sitios... ...y la verdad la gastronomía no me puedo quejar... ...y la gente sobre todo la amabilidad que tiene... ...sobre todo yo que soy de Cádiz tiene la misma... ...el mismo salero, vamos. Nos reunimos esta mañana en la extensión de guagua... ...con un grupito de gente del Molle Deportivo... ...que fuimos dos alemanas... ...un irlandés... ...y un sueco... ...cogimos la guagua a San Mateo... ...y nos hemos venido de San Mateo para acá... ...hemos bajado, vamos, hemos subido al Montañón... ...después hemos ido primero a Tenteniguada... ...y de ahí hemos bajado aquí a Baisequillo... ...y hemos pasado un día fantástico. Los vecinos participan muy activamente... ...haciendo ventorrillos... ...preparando durante toda la noche... ...todas esas comidas... ...canarias, típicas canarias como el sancocho... ...como el potaje de jaramago, el de berro... ...preparándolo todo para que ese día... ...pues todos aquellos que nos visitan... ...puedan disfrutar de la fiesta del almendrero en flor. Mujeres... ...ven... ...y hombres... ...ven... ...niños... ...ven... ...jóvenes... ...ven... ...y no tan jóvenes... ...ven... ...balsequilleros... ...ven... ...y visitantes... ...ven...